Y con algunos números que no han estado nunca en Punta Arenas, como es el caso, por ejemplo, de Pablo Auraira, el cantante español muy reconocido en épocas pasadas, con varios pasos por el Festival de Viña del Mar, lo vamos a tener en el Lucky Seven. Así que va a ser una sorpresa muy grata de tener un cantante internacional con nosotros. También vamos a tener al grupo La Otra Fe, que está con un par de temas pegando en la famosa teleserie Los Camioneros, que tiene muy buen rating en la televisión nacional. Estará Miguelo, no solamente en forma personal, sino que viene con una banda en esta oportunidad. También estará Maitén Montenegro, cantante y comediante, reconocida los escenarios con su cuerpo de baile, en una faceta musical completa y atractiva. Y en el humor, Daniela Chique Aguayo, pocos días antes de su actuación en el Festival de Viña del Mar, Pedro Ruminot, Bebeto Chupeta de El Muro y el teatro concert de Patricio Torres, Fernando Clinge y Camila Nach, todos en el Lucky Seven con la entrada al casino. Pero además, en el centro de eventos, se consulta la presentación del actor y músico Matías Oviado con el concierto teatral Nada Personal, tributo a Cerati, espectáculos de alta calidad para disfrutar en familia en el Casino Dreams.